Hola, muy buenos días desde SerenityMarkets.com. Le habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de hoy viernes 25 de enero. Una apertura que parece que vamos a tener claramente alcista. Tenemos al IBEX subiendo 0,53 o al DAX subiendo 0,82. Y los futuros americanos en el Globex están subiendo también. No está muy claro por qué, ya se lo anticipo. Es una de esas aperturas algo extraña. Todos están al alza y lo que más sorprende es la subida del Nasdaq de 0,81%. Ya sé que podríamos pensar, bueno, esto es porque ayer hubo muy buenos resultados de las empresas de semiconductores y de ahí que el Nasdaq pues siga con una inercia alcista porque ayer subió. Y es cierto. Pero el problema está en que si ese es el argumento de subida, como están poniendo muchas crónicas, ¿Qué pasa con el desplome del 6% de Intel, que es precisamente el líder mundial en ese sector, tras haber dado resultados ayer decepcionando en previsiones de ventas y de ingresos? Menos 6%, un miembro del Dow Jones y además de mucho peso. Esto, lógicamente, debería estar haciendo bajar el Nasdaq, pero de momento está al alza. Por eso les digo que es un poco raro. NVIDIA también dio ayer resultados después del cierre y baja 1,5% y Starbucks, la multinacional de cafeterías, también los dio y sube 3,5%. Bien es cierto que el Nikkei ha subido 0,97% y China 0,3%. Puede que sea esa la influencia que estamos notando en la apertura y lo que arrastre a los futuros americanos en el Globes, pero lo curioso es que cuando lee uno las crónicas del Nikkei y de China lo que se dice es que subieron por los semiconductores y es que, insisto, Intel está desplomándose, bueno, ahora más, el 7% en este momento tras dar malas previsiones. Así que vamos a dejarlo en una apertura un poco por inercia y un tanto complicada que puede tener segundas lecturas después o no, no sabemos. Sí que hay algunas cosas positivas además a las que agarrarse, no son excesivamente importantes, pero sí detalles que podrían favorecer a esta apertura. La primera es la publicación en la prensa británica de una noticia según la cual los irlandeses estarían negociando en secreto el apoyo al plan B de Theresa May, que entonces podría salir adelante y podría por fin desbloquear la situación del Brexit. Claro, eso es una noticia muy tranquilizadora para las bolsas. También hay otro detalle y es que China ha hecho un comentario hace un rato, que podría ser positivo también, diciendo que las negociaciones, perdón, no, ha dicho, que están manteniendo conversaciones muy cercanas de cara a las reuniones que tienen la semana que viene. Ya saben que varios mandatarios chinos se van a desplazar a Estados Unidos para seguir con las negociaciones. A lo mejor estos comentarios chinos también están influyendo en los futuros americanos y de ahí esa subida. El cierre de ayer de Estados Unidos fue mixto, el Nasdaq subió, los demás fue una sesión muy confusa porque se compensaron dos cosas. Por un lado, lo que ya hemos dicho de la subida de los semiconductores por buenos resultados. En Europa también hubo buenos resultados al respecto, en el mismo sector. Pero en los grandes índices como el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones compensó negativamente todo el hecho de que el secretario de Comercio Ross dijera que se estaba a muchas millas de distancia de tener ningún acuerdo comercial con China. Así que, bueno, estos son los factores del puzzle que hoy es algo más complicado con el que tendremos que lidiar. En el Standard & Poor's 500 tenemos ahí un parón a la altura de las resistencias y hoy algunas crónicas, como la que hemos puesto antes de análisis del cierre de ayer, pues dicen que los operadores están un poco, que no tienen motivos ni para comprar ni para vender y están un poco dudosos pues en esa zona de resistencias a la espera de acontecimientos. Los grandes catalizadores ya saben que siguen siendo el enfriamiento mundial, que eso está ahí. Ayer Alemania bajó las previsiones de Producto Interior Bruto de este año, eso es bastante preocupante y el catalizador positivo por lo que pueda pasar con China. Por último, comentar que en España Iberdrola ha recibido una subida de recomendación de HSBC de mantener a comprar, que podría posiblemente favorecerle en la apertura. Gracias y hasta luego.